Estamos de regreso, vamos a hacer otro enlace telefónico, esta vez telefónico, con el corresponsal de la jornada en Guanajuato, con el periodista Carlos García. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Hernando. Buenas tardes a todo tu auditorio. Muy bien. Acabando de cubrir una manifestación de comerciantes frente a la presidencia municipal de León. En León, ahí andas en León, sí. Los comerciantes ambulantes del CIT. Bueno, andas chambeando y vamos rápido al grano. Carlos, se ha convocado a una manifestación, a una expresión de duelo, de reclamo, de protesta, el próximo domingo, 2 de abril, en Guanajuato Capital, por parte del gremio de comunicadores y de periodistas de Guanajuato. Sabemos que no eres tú el único organizador, que hay otros más, pero bueno, quisimos platicar contigo porque precisamente tú eras compañero de trabajo de esta periodista asesinada en Chihuahua, ¿no? Así es, Hernando. Bueno, como bien lo comentas, hace unos días fue asesinada nuestra compañera de la jornada, la corresponsal en Chihuahua, Miroslava Bridge. Este, un sujeto le propinó ocho balazos que la privaron de la vida. Obviamente, pues este asesinato tiene que ver con su trabajo periodístico, porque ella reportó varios casos de infiltraciones de crimen organizado en la política de esa entidad. Y bueno, finalmente, la organización de periodistas a pie organizó a nivel nacional una serie de protestas escalonadas, donde a Guanajuato, pues nos toca el próximo 2 de abril. La realizaremos ahí, en frente de las oficinas de la Secretaría de Gobernación, ubicadas en la capital del estado, Arnoldo. Cabe mencionar que a estas manifestaciones escalonadas, pues ya se han sumado estados periodistas de estados como Jalisco, Morelos, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Chihuahua, Guerrero y Veracruz. Ahora, a los periodistas guanajuatenses, pues se nos convoca, o los convocamos también, como bien lo decías, bueno, Verónica Espinosa, corresponsal del proceso y un servidor, bueno, pues hemos estado en pie de lucha en este tema, que es el respeto a la libertad de expresión, el respeto al trabajo periodístico de los comunicadores en Guanajuato. Y ahora, por supuesto, pues nos exigimos, exigimos al gobierno federal, pues que se haga justicia a la corresponsal de la jornada, Mislava Brecht. También, así como a todos los periodistas que han sido asesinados en el país, así como a todos los periodistas que han sido lesionados, agredidos, bloqueados en este país. Arnoldo, pues pareciera que las cosas van de mal en peor, tan solo en estos días nos damos cuenta que el periodista Armando Arrieta Granados, jefe de redacción de periódico La Opinión, en Poza Rica, Veracruz, y profesor universitario, fue agredido a balazo la madrugada de este miércoles, cuando llegaba a su domicilio, allá en la colonia Agustín Lara, precisamente en Poza Rica. Y también dar cuenta que el periodista en Baja California Sur, Julio Omar Gómez Sánchez, fue objeto de un atentado dentro de su domicilio, en la colonia Arcoiris. Ahí a él tenía una escolta proporcionada por la PGR, porque se ingresó a este sistema de protección de periodistas a nivel federal, precisamente porque ya había sido víctima de otros ataques. Vemos que esta situación... ¿Y el escolta falleció, Carlos? No, no para esta situación de agresiones a periodistas, Arnoldo. Bueno, y decirte, esto en Guanajuato no se encuentra un poco, digamos, semi-movilizados, porque aquí también han ocurrido ataques que afortunadamente no han tenido consecuencias fatales, pero que sí son muy preocupantes a periodistas, y ya un grupo de comunicadores, entre los que te cuentas tú, habían estado planteándole al Congreso, desde luego, con solidaridad nuestra, a veces no física, pero desde acá apoyando, pidiendo que el Congreso ya se ponga las pilas y legisle en materia de una ley de protección, no solo a periodistas, sino a defensores de derechos humanos, que la Procuraduría actúe con agilidad, en el caso del periodista Gilberto Navarro, y bueno, habría que decir también incluso en el de Carla Silva, porque el proceso sigue, y que también derechos humanos, bueno, pues participe más activamente en esto, ¿no? Así es, Arnoldo, bueno, Guanajuato no ha sido un Estado que esté libre de agresiones de periodistas, precisamente por eso hemos estado pugnando que se cree esta ley de protección a periodistas, que se tipifique como delito el atentado a la libertad de expresión, que no quede en un asunto solamente de lesiones, que no quede en un asunto de robo calificado, de amenazas, sino que estas cuestiones, pues si están ligadas al trabajo periodístico, deben ser castigadas más severamente, Arnoldo, y bueno, vemos un Congreso lento, un Congreso... No, omiso. Omiso, que finalmente ha prometido que va a legislar el tema, pero no hemos visto, pues, la celeridad que quisiéramos. Desde la legislatura pasada hemos estado pugnando en este tema, y hasta el momento no hemos visto los resultados que desearíamos todos los integrantes de este gremio en Guanajuato. Bueno, pero entonces hay que recordar, el domingo, para quien se quiera sumar, no está limitado a periodistas, quien quiera manifestar su repudio a estos ataques contra comunicadores en el país, en Guanajuato también, aunque sea de corte menos agresivo, pero igualmente ocurren. El domingo es 2 de abril, 11 de la mañana, ¿verdad? Así es, el domingo 2 de abril, 11 de la mañana, frente a las oficinas de la Secretaría de Gobernación, ahí en el centro de la capital del Estado, a unos cuantos metros del Teatro Juárez, Arnoldo. Es el viejo Palacio de Moneda, ahí están las oficinas, la calle Sopeña. No solamente para los periodistas, obviamente convocamos a todos los compañeros a que se sumen, a que levanten la voz, pero también la ciudadanía puede acompañarnos, porque finalmente cuando se bloquea, cuando se agrede un periodista, cuando se asesina un periodista, es porque la gente que lo hace no quiere que la ciudadanía esté informada, Arnoldo. Y bueno, y muchos casos sin resolver. En el caso de Chihuahua, pues parece que van caminando las cosas con cierta velocidad. Y qué bueno, el gobernador Javier Corral tiene puesta encima la atención de todo el país, porque además parece que hay vinculaciones con situaciones de narcotráfico y de política. En el caso de Miroslava. Recordarte que, bueno, Miroslava, alguno de los trabajos que sacó fue que precisamente el crimen organizado había impuesto a varios candidatos a alcaldes en ese estado de Chihuahua. Entonces, definitivamente, y además dejaron una cartulina, un mensaje, un mensaje prácticamente donde le decían que había sido asesinada por decir cosas que no debía de decir, ¿no? O de lenguada era la palabra que se utilizó. Esa es la palabra textual. Carlos, ahí nos vemos el domingo. Y bueno, por supuesto, todos los colegas y todas las personas que tengan interés en exhibir su repudio a este tipo de conductas en el país, en este momento tan importante, donde seguimos viviendo una transición a una democracia que no acaba de consolidarse y que no se consolidará mientras no tenga a sus periodistas a salvo. Y por supuesto a los ciudadanos comunes y corrientes también, yo creo que deberán estar ahí uniéndose a esta manifestación. Todo esto prima, si me permites decirlo desde mi vista, por toda la corrupción y la impunidad que reina en este país, Arnoldo. Y en las áreas de justicia, Carlos, que no son la excepción de ninguna manera, ¿no? Si no hubiera impunidad, claro que esto no pasaría, no hubiera personas desaparecidas, no hubiera periodistas asesinados, el crimen organizado no tendría el control que tiene actualmente, que lo vemos, aunque las autoridades lo nieguen. Bueno, y recomendar también la lectura del artículo del doctor Raimundo Sandoval, lo publicó en Zona Franca, seguramente también lo publicó en algunas otras partes, sobre las agresiones a periodistas documentadas en 2016 en Guanajuato. Hay un recuento muy puntual de Raimundo Sandoval. Carlos, gracias. A ti, Arnoldo. Dejamos que sigas chambeando. Te iba a preguntar de la manifestación, pero ya sería reportearte y mejor luego lo platico. Te comento que hace unos momentos se sumaron comerciantes indígenas a la huelga de hambre que iniciaron dos comerciantes que venden sus productos, churros, donas, pies, tortas en las situaciones de transferencia. Porque recordemos, bueno, las indígenas también venden sus productos y también han sido víctimas de agresiones físicas, incluso pues también de discriminación, precisamente por ser indígenas, por ser originarias de este país, son discriminadas en su propio país por sus propias autoridades. Solo les gustan las grandes empresas transnacionales, pero no los pequeños emprendedores que lo hacen por subsistir. Es el gobierno panista de León. Así es, y esto ha sido sistemático, Arnoldo. Bueno, recordemos que cuando fue la administración de Ricardo Sheffield, los acusó a los vendedores ambulantes de los cruceros de ser halcones del crimen organizado para tratar de justificar todos esos operativos violadores de derechos humanos cuando los quitaban de los cruceros y también eran agredidos y arrestados por el simple hecho de tratar de ganarse la vida dignamente y legalmente. Estamos al pendiente de eso también, Carlos. Y recordamos el domingo, 11 de la mañana, en Guanajuato Capital, en Sopeña, frente al Palacio de Moneda, esta protesta por el asesinato de Miroslava Brich. Gracias, EI, gracias por el reporte también. Sí, no, de nada, nos lo estamos pendientes. Muchas gracias. Hasta luego. Bye.